Volumen 1 es un álbum lanzado el 7 de julio del 2018 por el artista urbano de trap latino y reggaetón llamado El reciente álbum del famoso cantante ha sido fuertemente criticado por ser muy minimalista pero si tomamos en cuenta toda la historia del reggaetón desde sus inicios como hip hop hasta el momento podremos darnos cuenta que ha tenido una decadencia bastante notable en cuanto a los instrumentos y los sonidos que lo componen sobre todo en composición Tomemos como ejemplo alguna canción de Nigga, Te Quiero, si la escuchamos de fondo podremos darnos cuenta que tiene muchísima más complejidad y ahora si ponemos Zoom Zoom podremos darnos cuenta que nada más es un bombo de 4 cuartos con un redoblete y una frase repitiendo Zoom Zoom a lo largo de todo el drop El álbum es nada más un experimento futurista en el cual se trata de demostrar el próximo avance del reggaetón, su futuro Y creo yo que es bastante acertado ya que como están las cosas llegará a ser algo parecido a 433 y 434 Las últimas dos canciones de este álbum Leonardo da Vinci dijo alguna vez que la simplicidad es la máxima complejidad Y en estas dos canciones este artista nos demuestra que todo es real El silencio es algo tan sencillo pero tan incomprensible para el humano que él mismo decidió hacer una composición en el silencio Pero la mejor pista sin duda es versículo donde junta el reggaetón cristiano con el reggaetón futurista Algo que nadie se había puesto a pensar y creo yo que lo llevará al estrellato que de por sí ya es famoso Pero estoy seguro que este álbum no será comprendido hasta dentro de uno o dos siglos más Ya que es tan complejo este álbum que ni yo mismo lo he podido comprender o al menos no del todo Así que no me queda más que felicitar a este artista por su excelente trabajo y sobre todo por la ecualización tan perfecta que ha llevado a cabo A su vez decirles a todos ustedes que si tienen la oportunidad de escuchar que igualmente les dejaré el link aquí en la descripción Escúchenlo y analícenlo y pónganse a pensar si es verdad que ustedes logran comprenderlo Porque si es así déjenme felicitarlos y decirles que tiene un incur mayor a 170 A su vez quiero decir que este álbum es la máxima expresión del minimalismo puro y un excelente trabajo Así que no me queda de otra más que comentar que este álbum es demasiado acertado al futuro o a lo que le espera al reggaetón ¡Suscríbete al canal!